Puntos Cardinales Tenemos en línea a Clarisa Egaña, directora creativa y fundadora de Port de Brass, diseñadora latina del año en la primera edición del Raíces by Latin American Fashion Summit y una de las 75 latinas a seguir en el año 2024 según la revista Forbes. Clarisa estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y su pasión por el diseño la llevó por otro camino. En el año 2015 lanzó la marca Port de Brass, dedicada a la moda a Tletchur, un mix entre prendas típicamente deportivas elevadas al siguiente nivel. Y como dije antes, es una de las 21 venezolanas incluidas en el listado Forbes Women de mujeres latinas a seguir. Bienvenida, Clarisa. ¿Nos escuchas? Aló. Ah, ahí está. Bienvenida. Gracias. Ah, ok. Buenas tardes, buenas noches. No te escuchábamos. Bueno, cuéntanos de Port de Brass. ¿Cómo la fundaste? ¿Cómo inventaste todo esto? ¿Y cómo te ha ido, por supuesto? Bueno, Port de Brass es una marca. Eso originalmente pensaba mucho en el deporte, pero con ese toque más elegante, más vestidor, que era lo que en ese momento yo sentía que necesitaba, acababa de tener a mi primera hija y andaba todo el día como en ropa de deporte, pero también tenía que trabajar, pero también tenía que hacer diligencias, hacer cosas para la casa. Entonces era buscar como ese equilibrio entre lo cómodo, pero que igual no se sintiera, ya sabes que venías como del gimnasio nada más. Entonces nace un poco esa necesidad y, bueno, mezclar eso con lo que para mí era más importante en cualquier emprendimiento que hiciera en ese momento, que era la responsabilidad social y ecológica. Y es por eso que, bueno, escogemos materiales sumamente específicos para crear nuestras piezas que son brasileros, son 100% biodegradables, no tienen toxinas para la piel ni para el medio ambiente. Y pues también esa parte de poder hacer nuestras piezas de una manera más responsable, artesanal y de esa forma regresamos a Venezuela a montar nuestro primer taller allí. Ok, y hablabas de material brasilero, ¿por qué Brasil? Bueno, Brasil es sumamente innovador en todo lo que es la parte de tecnología ecológica, pero además es conocido mundialmente como el mejor textil para lo que es ropa de traje baños y ejercicio. La licra brasileña es la mejor licra del mundo por excelencia. Ya, y bueno, además no solo desde el punto de vista del diseño de esta ropa deportiva, sino, bueno, es una empresa la que has montado. ¿Cómo fueron los desafíos al comienzo? ¿Qué planes de expansión tienes? Bueno, desafíos millones, tendríamos que quedarnos aquí. Me imagino, me imagino, sí. Pero bueno, sobre todo es, yo no venía de la industria, fue todo de verdad como muy intuitivo para mí, o sea, lo que yo quería lograr simplemente sin saber mucho cómo se hacía, pues se fue haciendo como por empeño, ¿no? Bueno, y bueno, creando un equipo que creyera en ese empeño también y que pusiera también todo su ser en crear lo que hoy en día es por de verdad, que mi esposo, que es mi principal socio, fue el primero que creyó en el proyecto, y después todo un equipo atrás que hoy en día permanece con nosotros, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, que también le han puesto todo su empeño por años ya, y eso, o sea, cuando tú quieres algo como que lo logras, aunque no tengas un manual para nada ni remotamente, para saber cuáles eran los pasos a seguir para lograr lo que se ha logrado con esta marca, que ha sido al final, pues eso, internacionalizarla y que esté en las mejores tiendas del mundo, y que la usen las personas más influyentes y celebridades, etcétera, y que, bueno, se reconozca como una gran marca, y al lado de empresas gigantescas que dominan el mercado, como lo son Lululemon, o Aloyoga, o Nike, o Adidas, o sea, por lo general esta categoría siempre ha sido de grandes monopolios y grandes monstruos, y que nosotros podamos sentarnos al lado de ellos en las principales tiendas del mundo, pues es para nosotros un gran orgullo. Claro, ¿y cómo llegaron al nombre, Pordebras? Pordebras significa el movimiento de los brazos en el ballet, porque al final como que siento que parte de todo esto nació en una época de mi vida en la que yo practicaba mucho, no ballet per se, sino barre, barra, o barre, que es como una disciplina en la cual se trabaja mucho como lo que son los calentamientos, los estiramientos de las bailarinas sin llegar como a bailar como tal, y yo no entendía que fuésemos a hacer esa clase y vestidas de otras disciplinas, ¿sabes? De repente de spinning, o de correr, o de subir al cerro, ¿sabes? Y yo decía, bueno, esta nostalgia que me recuerda a las clases de ballet, como que mostrar a traer algo que estuviese más femenino, un poco más de ese look de una bailarina que está calentando, que es tan lindo, que es tan clásico, y esos colores y todo, y por ahí se fue la inspiración y quise ponerle un nombre que referenciaba al ballet, pero que no fuera algo demasiado como obvio, o, ¿sabes? Sino que fuese como que el que sabe, sabe, un poco. Y así ha sido el tema del nombre. Muy bien, muchas gracias. Hablaba Clarisa Egaña, directora creativa y fundadora de Porte Brass, fundada en el año 2015, diseñadora latina del año en la primera edición del Raíces by Latin American Fashion Summit, y una de las 75 latinas a seguir en el 2024, según la revista Forbes. Muchas gracias, muchas gracias, Clarisa. Y... Primeras páginas del... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Zona sin hogar, auto...